Pues muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde casi ya de primavera, en lugar de estar en una terracita tomando una cerveza. Gracias por dejarla para después, espero. Mi nombre es Fernando Garrido, me acompaña el alcalde de Benissa, me acompaña la gente de Auren. Y estamos hoy aquí para lanzar el proyecto de la Factoría de Innovación de Benissa. Yo vengo en representación de la Escuela de Organización Industrial. Somos una escuela de negocios vinculada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Somos un ente un tanto peculiar porque somos una escuela de negocios vinculada al Ministerio. Es decir, una entidad eminentemente dinámica, perteneciente al sector público estatal. Nosotros a lo que nos dedicamos es a formar emprendedores y pymes y directivos a nivel nacional. Tenemos tres sedes. Desde el año 1954 tenemos una sede en Madrid. Somos la escuela de negocios, por tanto, más antigua de España, la de Cana. Desde el año 93 tenemos una sede en Sevilla, en el pabellón de Canadá de la Expo 92. Y desde hace cosa de un año y medio tenemos una sede en Elche, en Alicante, desde donde coordinamos todas las acciones que realizamos en el Arco Mediterráneo. De hecho, la sede se llama EO y Mediterráneo. La escuela realiza múltiples actividades, múltiples acciones. Entre ellas existen los más que conocidos másters, másters para directivos. Por otro lado, realizamos acciones formativas. Llevamos ya cuatro acciones formativas realizadas en Benisa de distinto tipo. Trabajamos en torno al concepto de emprendimiento, trabajamos en el ámbito de finanzas y hemos realizado ya cuatro seminarios en Benisa en los dos pasados meses. Y realizaremos todavía, si no me equivoco, 12 seminarios más a lo largo de todo el año 2014. Y también la escuela gestiona un importante volumen de fondos europeos a través del programa FEDER. Yo creo que fue hace cosa ya de un año que conocimos a Jorge, concejal de Benisa, cuando nosotros empezamos a tomar contacto con la realidad alicantina. Nos encontramos con las puertas abiertas, las puertas del ayuntamiento, donde nos recibieron muy bien, donde presentamos múltiples proyectos y donde nos encontramos con un concepto, el concepto de factoría e innovación encajaba de forma extrañamente, encajaba de maravilla, perfectamente. Nosotros creamos el concepto de factoría e innovación en el año 2009, perdón, con Carlos Barrabés. No sé si conocéis a Carlos Barrabés. Carlos es un emprendedor, sigue siendo un emprendedor, que nació en Benasque, en un lugar, en un territorio muy peculiar, en el medio de los Pirineos, y donde impulsó la primera tienda de e-commerce a nivel nacional y fue la primera persona que podemos decir que tuvo una tienda de e-commerce con éxito. Con Carlos Barrabés, gracias a través de su consultora, que es barrabés.bis, desarrollamos este concepto de factoría e innovación que lo testamos, como os comentaba antes, en Sevilla en el año 2009. Ese concepto nos gustó, encajó muy bien, tuvo un notable grado de éxito, sobre todo, recordad, año 2009, todavía el tema de los emprendedores no era un tema que estuviera tan en boga como estaba ahora, el tema de las aceleradoras de empresa tampoco, y fue un programa que empezamos a extender por toda España. Yo creo que no me equivoco si digo que el de Benisa fue el primer convenio que firmamos con una factoría de innovación, un centro de excelencia e innovación en la provincia de Alicante. Es un centro que ahora nos contarán los compañeros de Auren cada una de las actividades, que lo que busca es trabajar con emprendedores y pymes de Benisa y comarca. Y cuando hablamos de trabajar, hablamos de trabajar, no hablamos de conceptos teóricos, no hablamos de charlas, no hablamos de… No, habrá de eso, pero sobre todo este concepto está pensado para remangarnos, para trabajar conjuntamente con cada una de las empresas que participen en el proyecto y que cada una de ellas obtenga servicios de asesoramiento y que puedan ser más competitivas en su día a día. Este programa es un programa muy ambicioso, tiene una financiación de 250.000 euros, de los cuales el 95% proviene del Fondo FEDER y del Fondo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Es decir, es un programa que aunque es gratuito para las empresas que sean beneficiarias, sí queremos dejar constancia que es un proyecto importante, relevante, con un notable respaldo económico y un respaldo económico que es fruto de tres administraciones. Por un lado, la Administración Europea, a través del Fondo FEDER, por otro lado, la Administración Nacional, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, por último, a través del Ayuntamiento de Benisa. Daros las gracias, alcalde, daros las gracias, Jorge, por vuestro recibimiento, por vuestra acogida y, sobre todo, gracias a vosotros. Y paso la palabra al alcalde, a Juan Batista Rosselló, que va a dar ahora mismo… Bueno, pues antes de pasarle la palabra a Eduardo, yo, en primer lugar, quiero saludar a Fernando Garrido, que de alguna forma ha sido el alma de que llegara la Factoría de Innovación a Benisa. Bueno, para contar un poco la historia de por qué ha llegado esto aquí, tengo que decir que hace ya algunos años pensamos que en Benisa sería tener… sería interesante… Bueno, vais a pasarme al valencià. Sería interesante en Benisa tindre un espai, un edifici, un centro dedicat al conocimiento, a la innovación, a las nuevas tecnologías, porque, evidentemente, cada volta… Pues, bueno, vivimos en un mundo que cada vez avanza más rápido, ¿no? Y que la verdad es que uno no es da cuenta, siga en el ámbito que siga, siga en la familia, siga en los negocios, siga en el entretenimiento, siga en el ocio… El mundo camina a una velocidad de vértigo, ¿no?, especialmente en las nuevas tecnologías, ¿no? Y la verdad es que creo que Benisa tiene, por otra parte, un tejido comercial, empresarial, de negocios, pues, pues, de alguna forma podrían decir que está vinculado, pues, a lo más… un poquete a la evolución tradicional, ¿no?, de los negocios que ha habido en la zona. Y van considerar que sería interesante dedicar ese espacio al conocimiento y a la intercambio de experiencias relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías dedicadas especialmente al mundo de la empresa, al mundo de los negocios. Ese centro era… y es… el antiguo seminario franciscano. Lo que pasa es que aún no estamos allí, aún que la obra está acabada, porque, por tema de equipamientos y todo, como también el Ajuntamiento, pues, tiene que hacer economía, pues, teniendo este edificio ya en uso y en funcionamiento, pues, pues, provisionalmente el centro o la factoría, el centro de excelencia y la factoría de innovación estarán sin la suya universitaria, pero la idea es que definitivamente y de forma permanent el seminario franciscano es dedique a ese espacio de conocimiento, de intercambios de experiencias, de formación, dedicado al mundo de la innovación y de las nuevas tecnologías, especialmente dedicado al mundo de la empresa, también como diversas empresas, etc. Bueno, en ese aspecto, le voy a encargar a Jorge, que era concesional de Noves Tecnologías y Innovación de la Juntamiento, que buscara, buscara, pues, socis, que buscara agents que pudieran posar això en marxa, porque desde la Juntamiento, la verdad es que la capacidad que teníamos, pues, era muy reducida, ¿no? Y desde el punto de vista, pues, de las entidades que teníamos así, el pueblo, pero la verdad es que era muy difícil posarlo en marxa. Jorge va a estar buscando, va a estar ahí averiguando y la verdad es que va a tener muchas reuniones en la universidad, en centros, y ahí va a conocer a la Escuela de Organización Industrial, la EOI, Escuela de Organización Industrial, de la que representa Fernando Garrido. A partir de ahí, pues, ya va a nacer este proyecto. Fernando nos va a visitar y nos va a posar al corrent d'esta iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que además es notriz de fondos europeos, y que era una oportunidad única para venirse, para posar en marxa, no solo el centro, sino un programa que tiene una dotación económica importantísima y que serviría, pues, para que las empresas, especialmente de Benicia, pero de toda la comarca, pudieran servirse de algo importantísimo y, además, de forma gratuita. Y ahora hablaré ya, porque este programa ya va avanzar y ya ha arribado a una fase en la que ya tenemos una consultora, que es Auren, que representa Eduardo, y que será la que desarrolla el programa. Vamos a ver, la importancia que es de eso, Fernando ya lo ha destacado al principio, pero, por una parte, está la parte de formación y del conocimiento de muchos temas, temas de todo tipo, que irán desarrollándose, ya ha habido dos jornadas, creo, dos, dos jornadas, cuatro, perdón. Ya ha habido cuatro jornadas, pero la idea es que esas jornadas vayan celebrándose todos los meses, sobre diferentes temas, pero esa es una parte del programa. La parte más importante, precisamente, es la que se presenta hoy, y es una parte importantísima porque, a veces, uno tiene un negocio, una empresa, y la verdad, recorrir a una consultora que tiene un prestigio nacional, incluso internacional, como Té Auren, pues resultaría imposible, desde el punto de vista, desde, por alguna manera, los costos, especialmente, de recorrir a una consultora por parte de una chiquita o mitad empresa, y otras dificultades que hacen imposible a una empresa de un tamaño medio, recorrir a una consultora del nivel nacional, bueno, mejor dicho internacional, que tiene la empresa Auren, que ha sido la adjudicataria en el concurso que ha celebrado el Ministerio, para portar a terma lo que es la factoría de innovación. ¿Y qué es la factoría de innovación? Bueno, yo no vas que adelantarme, porque Eduardo lo explicará muy mejor que yo, pero va a consistir en que van a seleccionarse 30 empresas, especialmente de Benissa, que asumisquen el compromiso de portar a terma, desde la suya organización, bueno, las ideas y el trabajo que porta a terma Auren, de una forma totalmente gratuíta. Es decir, Auren lo que va a hacer es conocer la organización de esa empresa, por las sus líneas de negocio, y proporcionarles un plan de mejora de la empresa a todos los niveles. Yo creo que eso, de forma gratuíta, es una cosa absolutamente interesante, porque para la empresa no va a tener ningún costo y puede suponer un avantaje para ese negocio, para esa actividad o para esa empresa muy importante. Evidentemente, nosotros ya hemos puesto como condición que si las empresas de Benissa reunían las condiciones, que siempre tenían preferencia las empresas de Benissa, como es natural, pero si no n'hi ha prou empresas de Benissa, evidentemente, se ampliará a toda la comarca. Pero siempre que las empresas de Benissa se reunieran todos los requisitos, siempre tendrán un avantaje las empresas de Benissa. Y bueno, yo ya así acabo la meva intervención. Yo quiero agradecer a Fernando, que desde el primer momento se va ilusionar en el nuestro pueblo. La verdad es que este es un programa que normalmente estaría más en una ciudad gran, una ciudad importante, pero yo creo que a Benissa hemos puesto mucha ilusión. La verdad es que estamos también, el proyecto del Seminario Franciscar, también creemos que va a tener, a través de este proyecto, y muchos proyectos que vendrán después de este, va a tener una continuidad. La idea de l'Ajuntament es que eso no acaba así, en este proyecto, sinó que este proyecto que arranca avui, per dir-ho de alguna manera, bueno, ya va arrancar, perquè ya fa dos mesos que está en funcionament, però que especialment arranca en potencia avui, a través de la factoría de la innovación, però que tenga una continuidad en el temps y que es puguen beneficiar más empresas, más emprendedores, no solo las empresas que ya están en funcionamiento, sinó personas que tengan idea de ampliar el negocio o dedicarse a una altra activitat empresarial, perquè considera que la seua no está aportant-li lo suficient, o personas que volen aventurar-se per primera volta des del món de l'emprendedurisme i dels negocis i de l'activitat empresarial. En definitiva, jo crec que es obrir una línia nova en el nostre poble de coneixement i de formació que crec que serà absolutament positiva. I res més. Ja les he dit la paraula, les cedo la palabra a Eduardo. Molt bé, moltes gràcies. Bebim Goods, Bonanir, i fins aquí llena mi valencià. Però, bueno, ahí estamos, uno hace lo que puede. Jo us vull a contar un poco en què consiste el projecte, què és això de la factoría d'innovació i què us va a aportar. I, abans de començar, el que m'agradaria és donar-vos, nosaltres, clar, no ho creem i estem il·lusionadíssimos amb el projecte perquè creem que és una oportunitat tan grande per a vosaltres que, bueno, os lo intentem transmitir así, amb tota la il·lusió que podem i que tenim perquè creem que és un projecte molt important i perquè, a més, és la cuarta factoría d'innovació en la que estem treballant i els resultats que hem vist en les anteriors són francament bons, con lo que, bueno, intentem transmitir-vos els resultats que hem tingut amb els resultats en otras factorías perquè veem un poco el que se està fent, en què us pot favorecer i com les 들� Want Lo primero de tot és dar les gracias al Això, als donar les gracias al Ayuntament pel haber confiat en Auren i dar-os les viols per estar hoy aquí. Un centre d'excel·lència és un punt Es un punto de encuentro empresarial, es decir, es un sitio donde vamos a recoger o donde se van a encontrar empresas del mismo sector o de diferentes sectores, de Beniza o de Beniza y la comarca, que solo con eso ya en sí mismo entraña una riqueza brutal. Es decir, nos vamos a encontrar empresas que a lo mejor se dedican a lo mismo, que tienen un mismo problema y que pueden hablar de cómo solventarlo y nos podemos encontrar empresas de diferentes sectores que son complementarias unas a otras. Es decir, solo por el mero hecho, y ahora veremos a través de qué instrumentos, pero solo por el mero hecho de estar en el centro de excelencia vamos a tener un conocimiento de empresas importantísimo que va a generar, y os aseguro que va a generar nuevas oportunidades de negocio, incluso va a generar directamente nuevos clientes. ¿Por qué? Pues porque si yo necesito alguien que me ayude con una página web o alguien que me ayude con temas de comercio electrónico y resulta que la empresa que tengo al lado está a 5 kilómetros de donde está mi empresa y se dedica a ello, ¿para qué voy a buscar más lejos? Es que le tengo al lado y me va a ayudar alguien que tengo al lado. Con lo cual, solo por ese tipo de cosas ya merece la pena estar. Están en el proyecto y es un proyecto muy enriquecedor. Una de las cosas que teníamos claro desde el principio es que la factoría de innovación de Benisa no es una factoría de innovación que empieza hoy y se termina el día 31 de diciembre. No, es un proyecto a largo plazo. Esté Auren o no esté Auren. Esté hoy o no esté hoy. Es un proyecto a largo plazo. Con lo cual, eso genera una confianza en las empresas muy importante. El equipo del alcalde tiene clarísimas las cosas, quieren ir hacia adelante, tienen una dirección y no una dirección a corto plazo, una dirección a largo plazo. Empecemos a trabajar ahora y poco a poco iremos viendo resultados. Y cuando esto se termine, el año que viene, seguirá existiendo la factoría de innovación y el centro de excelencia. Esa es un poco la idea del proyecto. La idea es que en el centro de excelencia no sea un referente en Benisa, sea un referente de la zona, de todo el área de influencia. Lo cual nos va a enriquecer muchísimo más tanto a las empresas de Benisa como a las empresas de fuera. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto o en...? Ay, hombre, perdóname. Es que yo voy por delante de la presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo claro es que las empresas mejoren su competitividad. Eso está clarísimo. Esa es la idea. ¿Cómo vamos a mejorar la competitividad? Bueno, a priori hay tres tipos de actividades preparadas para la mejora del... ¿Algo pasa? No, no. Ah, vale, vale. Estáis mirando todo para atrás. Algo no funciona. En principio hay tres actividades previstas para la mejora de la competitividad. Lo primero, hay una consultoría gratuita de una serie de consultores que van a ir a vuestras empresas o vamos a ir al centro de excelencia. Y donde luego comentamos, pero vamos a ver qué problemas existen, qué necesidades tenéis y dónde podemos actuar. Lo segundo, va a haber una serie de jornadas abiertas complementarias al ciclo de formativo que está haciendo ahora mismo la EOI, que consisten en tratar un determinado tema que veamos que es necesario dentro de las empresas o de lo que hayamos detectado que hay en Benisa y hablar de ese tema. Ahora veremos también posibilidades de esas jornadas abiertas. Y luego hay una tercera pata que es importantísima, que es lo que os he dicho antes, que es el conocimiento entre empresas. Es fundamental eso que llaman networking, que nos conozcamos, que sepamos las empresas de Benisa, qué es lo que están haciendo las empresas de los alrededores. Las propias empresas de Benisa, que se conozcan las unas a las otras, que sepamos qué es lo que estamos haciendo, que sepamos cuáles son las necesidades que tenemos, porque del conocimiento de todo eso van a surgir seguro nuevas oportunidades de negocio. Eso es fundamental. Vais a estar trabajando en el mismo proyecto, empresas que sois de distintos sectores o del mismo sector, de zonas muy cercanas, con lo cual os podéis ayudar mucho. Como ejemplos de esto que os estoy contando, que nos ha pasado en Extremadura, que nos está pasando ahora mismo en Castilla-La Mancha. Empresas que se estaban dedicando a temas de cerámica, que ellos hacen platos y venden platos de cerámica a un coste elevado. Ese coste los clientes ya no lo están pagando, con lo cual se están quedando sin su mercado habitual. ¿Qué pasa? Que estoy empezando a conocer empresas de otros sectores a través del centro, empresas como por ejemplo el sector salud. Bueno, pues resulta que las empresas del sector salud necesitan hacer algo, algún tipo de prótesis, algún tipo de historias con cerámica. ¿Por qué no voy a adaptar mi proceso productivo, que es hacer platos, a otro tipo de sector? Fenomenal. Fenomenal. O yo a lo mejor estoy detectando que tengo en un determinado sitio una población con cierta edad, que va a tener, que evidentemente va a seguir avanzando en edad, que la población se va envejeciendo y que van a empezar a necesitar servicios de salud. No sé qué tipos de servicios de salud, a lo mejor lo que necesitan es alguien que ayude a sus familiares. Fenomenal. ¿Por qué no vamos a crear nosotros algún tipo de servicio que ayude a sus familias, a esa gente? Bueno, si no conocemos esa situación no podemos crear algo, pero una vez que conozcamos las situaciones y aquí las vamos a conocer, bueno, podemos empezar a funcionar y a crear nuevos procesos, nuevos servicios y por supuesto mejorar la competitividad de la empresa. Bueno, ejemplos de estos os podemos contar 27. Como no es plan porque no tenemos tiempo, pues os destaco uno y luego os destacaré algún otro. Y luego cuando presente Sandra os presentará algún tipo de ejemplo más de innovación. Bueno, ahora os cuento en qué momento estamos. ¿Qué servicios ofrecemos? Ofrecemos o vamos a hacer tres tipos de servicios, como os decía. Por un lado la consultoría. La consultoría va a estar dividida en tres. Vamos a hacer, bueno, va a haber dos tipos de consultoría. Una consultoría individual, es decir, vamos a estar con cada uno de vosotros en vuestras empresas viendo qué es lo que pasa, qué necesidades tenéis y cómo la resolvemos. Va a haber una consultoría grupal y luego va a haber una parte muy pequeña de consultoría en remoto. En la parte individual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a vuestras empresas, vamos a hacer un diagnóstico y junto con vosotros vamos a ver cuál puede ser o cuál es la necesidad más clara que tenéis para desarrollar un plan de acción y para hacer un seguimiento de ese plan de acción. Es decir, va a venir alguien de fuera que va a hablar con vosotros y que vamos a ver, mira, y nos vais a contar, pues a lo mejor lo que nos contáis es, mira, tengo un problema porque no sé cómo vender esto en el extranjero y me encantaría y no sé cómo hacerlo, fenomenal. Si esa es tu necesidad y si en ese diagnóstico detectamos que ese es tu problema, vamos a tirar por ese lado. No, mi problema es que quiero, pues lo que decía antes Fernando, quiero una plataforma de e-commerce. Vale, fenomenal, vamos a analizar cuáles son tus productos, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuál es la plataforma más adecuada y vamos a lanzar eso. Vale, fenomenal. O no, mi problema es, no lo sé, el que sea. En función de las necesidades que veamos que tenéis, tiraremos para adelante. Luego hay una segunda pata que es las sesiones grupales. Imaginaros que estáis en una mesa sentados en el centro de excelencia, diez empresas de Benissa del mismo sector. Del sector restauración, me da igual. Y a lo mejor nos estamos encontrando todos que tenemos el mismo problema, que no sé si es un problema de precios, si es un problema de menos clientes, no lo sé. Entre esas diez personas sentadas en una mesa con un moderador que nos va dando ideas de por dónde podemos tirar, eso es enriquecedor de una forma infinita. O sea, eso es buenísimo para las empresas. Busquemos soluciones entre todos. Pues a lo mejor las soluciones que vamos a montar en verano, yo qué sé, unas jornadas gastronómicas de no sé qué. Bueno, fenomenal. Pues a lo mejor eso es algo que nos va a atraer clientes. No lo sé, estoy hablando por hablar porque todavía no sabemos qué empresas se van a adherir al proyecto. Pero hay montones de ejemplos que nos pueden ayudar a ver por dónde puede tirar el proyecto y cuál puede ser la riqueza que nos puede aportar o el valor añadido que nos puede aportar este proyecto. Al final, ahora mismo lo que estamos haciendo, y os cuento un poco el cronograma del proyecto para que sepáis por dónde vamos, hoy empezamos el lanzamiento, estamos haciendo una cosa que es muy interesante, que es hacer un prediagnóstico de la situación, es decir, qué hay en Benissa, qué nos estamos encontrando en Benissa y en los alrededores, cómo es la población, cómo son los tipos de empresa, cuál es la potencialidad. En función de esa potencialidad podremos orientar luego el resto de la consultoría. Pero hoy empezamos a dar el pistoletazo al proyecto, hoy empezamos la fase de captación. A partir de hoy y durante los dos próximos meses, nuestro trabajo será captar empresas que se adhieran al proyecto. Y va a haber dos convocatorias, una primera convocatoria que finaliza el día 14 de mayo y una segunda convocatoria, si es que es necesaria, que no sabemos si será necesaria, que finalizará el día 14 de junio. Con lo cual, desde aquí, os animamos desde ya a adheriros al proyecto y a intentar mejorar la competitividad de vuestra empresa con la ayuda que os proporciona el proyecto. El asesoramiento es para 35 empresas, intentaremos captar 50 empresas para seleccionar 35. Además de la consultoría, lo que haremos son jornadas abiertas que serán complementarias a las que está haciendo ahora mismo la EOI. ¿De qué van a ir esas jornadas? Pues a día de hoy no lo sabemos. En función de las necesidades que tengáis vosotros, en función de lo que os interese, las montaremos. Imaginaros que nos interesa un tema de mejoras en un aspecto gastronómico de no sé qué. Fenomenal. Algo haremos. Traeremos a expertos que sepan de eso y montaremos una jornada de eso. Necesitamos hablar de financiación. Fenomenal. Hablaremos de financiación. Búsqueda de financiación para determinados proyectos. Necesitamos hablar de deducciones fiscales. Fenomenal. Hablaremos de las deducciones fiscales para proyectos de I más D. Depende de lo que necesitéis. Necesitamos marketing online. Bueno, pues hablaremos de marketing online. Depende de lo que nos encontremos en el tejido empresarial de Benissa. Bueno, pues esto es jornadas en abierto. Las 18 jornadas. Emprendimiento. Internacionalización. Tendencias en TIC. Networking. Demostración de tecnologías. Fuentes de financiación. Herramientas para innovar. Pero ya os digo, estos son posibles temas que tendremos que variar en función de las necesidades. Lo que queremos es que esto sea muy flexible. Tanto en la parte de consultoría como en la parte de jornadas abiertas. Muy flexible para que se adapte perfectamente a las necesidades de cada una de vuestras empresas. Yo, como os he dicho, voy a otro ritmo de la presentación. Lo cual es un defecto, pero bueno, me pasa siempre igual. Así que esto es lo que hay. Sí que es importante que durante estos... La consultoría durará seis meses. Más o menos el proceso de captación durará hasta junio. Y a partir de ahí, desde junio hasta diciembre, será el proceso de consultoría, sabiendo que los meses de julio, la segunda mitad de julio y agosto serán meses prácticamente en blanco. Porque entiendo que estáis en esos meses a otras cosas. Planes de innovación. Bueno, pues aquí hemos puesto un montón de planes de innovación. Pero tampoco le daría mucha importancia. Lo primero, porque innovación... Hay veces que la palabra asusta. Dices, innovación, un tío con una bata blanca que está sacando células madre de no sé dónde. Pues quieto, quieto. Ejemplo muy claro de innovación es donde voy a comprar yo todos los sábados la fruta. Que voy a un mercadillo que hay al lado de casa, que es un mercadillo estupendo, que hay una tienda que se llama Tim Pérez. ¿Alguien conoce la tienda Tim Pérez? Pues no, no la conoce nadie. Oye, resulta que esos señores tienen unas colas brutales en el mercadillo porque tienen una fruta estupenda a un precio estupendo. Con lo que hay unas colas abismales. ¿Han innovado? Sí. ¿Qué han hecho para innovar? Pues a toda la gente que han visto que es más o menos joven, les han dado el correo electrónico. Les han dicho, tomad mi correo electrónico y todos los viernes me pasáis el pedido. De forma que cuando tú llegues aquí, tienes tu fruta preparada, pagas y te vas. ¿Qué hacen? Venden exactamente lo mismo o más y se están ahorrando un montón de colas. Con lo cual, están dando calidad con un paso muy sencillito. ¿Eso es innovar? Por supuesto que es innovar. ¿Hace falta un matraz para eso? No. ¿Hace falta montar un CRM bestial para eso? No. Hace falta tener una idea y con esa idea desarrollarla. No hace falta nada más. Es decir, no nos vayamos, pues yo para participar en este proyecto necesito hacer un proyecto súper... No. No hace falta eso. Hace falta innovar. Innovar en el sentido más amplio de la palabra. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? Bueno, pues beneficiarios en los criterios de admisibilidad son empresas que estén ubicadas en Benisa o en el área de influencia. Tener la condición de PyME, autónomos, emprendedores. Y de vez en cuando y en algún proyecto, y por eso lo ponemos aquí, ha entrado alguna asociación siempre y cuando dé algún tipo de proyecto finalista. O sea, una asociación que se dedica a coordinar unas acciones... No, eso no. A asociaciones que den algún tipo de proyecto finalista, en algún proyecto han entrado. Pero básicamente PyME, autónomos y emprendedores. Para participar en el proyecto os pedimos que aportéis una documentación mínima. No os preocupéis, esto no va de papeleo, esto es un tema muy práctico para que las empresas mejoren y no va de hacer papeles. Os pediremos, bueno, pues para entrar una documentación mínima, pero no os preocupéis por eso. Además, si hay algún tipo de problema al hacer la documentación, os ayudamos a hacerla. Que para eso tenemos en la oficina un centro de atención al usuario que os echa una mano sin mayor problema. ¿Dónde apuntarse al proyecto? Luego, si tenéis preguntas, después las respondemos todas las que hagan falta. ¿Dónde os podéis apuntar? A día de hoy, la mejor forma de apuntarse a través del correo electrónico. cdebenisa.eoi.es Ahí lo atendemos nosotros y podéis apuntaros sin ningún tipo de problema desde ya. Además, si entráis en la web, www.eoi.es.fdi.benisa, ahí están los formularios de inscripción. Y ahí también os podéis descargar los formularios y nos los mandáis por correo o habláis con nosotros y os los mandamos. Muy fácil, todo muy facilito. O por correo o a través de la web, ahí tenéis todo lo necesario. De hecho, si entráis en la web, y eso lo debería haber apuntado aquí, pero se me ha olvidado, yo no me lo sé de memoria. Si entráis en la web, hay un teléfono del centro de atención al usuario que llamáis y nos cogemos el teléfono, lo atendemos y resolvemos todas las dudas que sean necesarias. Están ya en marcha tanto la web como LinkedIn, como Twitter y Facebook. Entonces, bueno, pues a medida que se vayan generando noticias, por ejemplo, hoy iremos alimentando las redes sociales para que estéis en contacto. Os animamos también a que os hagáis seguidores de Twitter, de LinkedIn y de Facebook. Y nada más, por mi parte, nada más. Entonces, luego si queréis, ahora va a intervenir Sandra Garrido, que ahora os la presento, y luego si queréis resolvemos todas las dudas que sean necesarias. ¿Os parece? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.